Aves rapaces se llaman normalmente aquellas que se alimentan de carne. Puede haber aves rapaces que cazan su presa, como águilas, halcones. Y hay otros, los nocturnos, que son búhos, lechuzas, chunchos. Y también hay carroñeras, que no cazan, sino que buscan ejemplares muertos. Entre ellos están los jotes y los cóndores. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Hace 20 años se juntaron estudiantes y egresados de medicina veterinaria de la Universidad de Chile. Y que se le ocurrió tener un centro para aves rapaces. Es como un hospital para aves rapaces heridas que traen a este lugar, que aquí se tratan de rehabilitar, y para soltarlos. Fotógrafos con buen seguro de vida pueden entrar. Una de las especies que existe en abundancia son los águilas. Hay algunos que tienen problemas del vuelo, que sufrieron fracturas de los huesos de las alas. También en águilas es la especie que tenemos mayor cantidad, que los llamamos improntados, que son los criados desde chiquititos por seres humanos y que se olvidaron que son águilas. Se creen cualquier cosa menos águilas. Esta águila la encontraron en un gallinero y venía con la argolla. Por eso está bastante claro que fue un águila criado por alguien, que le colocó la argollita esa y después lo botaron. Lo botaron y este con hambre entró un gallinero, no alcanzó a matar gallinas. Y aquí tenemos un traro, o en Magallanes le dicen carancho. Claro, ese recibió un disparo, perdió un ojo y quedó un ala, quedó muy mal. Estos son los halcones peregrinos. Hay tres aquí y los tres recibieron un disparo y menos mal que no fallecieron. Estos búhos, a ver, cuatro de estos los trajeron como caídos del nido. Después de grandes tormentas de viento, es frecuente que algún ejemplar se caiga del nido o el nido completo se cae del suelo. Hay que hacer la propaganda a este pájaro. A la lechuza blanca la han bautizado como el gato con ala, porque es mucho más eficiente que el gato doméstico para capturar ratones y ratas. Pero hay mucha pérdida de lechuza, mucha muerte, mucho accidente, porque cazan ratones en noches oscuras, chocan con cables, chocan con mallas, alambre púa. Aquí hay tres cóndores, machos viejos, que vivieron muchos años en cautividad y son totalmente intolerantes con otros cóndores. Hay que tenerlos separados. Son muy peleadores, muy agresivos y es culpa de los humanos, que los sacaron, los capturaron pequeños y los mantuvieron por años en corrales pequeños y solitarios. Y eso es el mensaje principal, es que todos sepan, no hay que usar aves rapaces, aves que comen carne, como mascota. Eso siempre termina mal. Y eso es el mensaje principal.